¡Sí! ¡Sí! ¡Eso es! Aquí en la casa de Zahira y Frey, y lo es que entre hielo. Disfrutamos mi familia y tenemos aquí a Zahira y Efraín Santiago para ustedes. ¡Sabor! ¡Amén! Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercan ¡Sabor! ¡Ando así! ¡Quiz lo guardo tu sabor! ¡Pero tuya paz también! ¡Ahor�! ¡Amén! ¡Si negaras mi presencia en tu y mi! ¡Bastaría con abrazar! ¡Con pensar! ¡A la vida que obtendrías! ¡Si por fuerza tienes que dar! No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Soy lo bueno, soy tan pobre que las cosas no pueden dar, pasarán los tres años, muchos más, yo no sé si tenga amor a la eternidad. Debo encargarlo con los pies, que con tu boca te darás sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Soy lo bueno, soy tan pobre que las cosas no pueden dar, pasarán los tres años, muchos más, yo no sé si tenga amor a la eternidad. Cuando me mató a la eternidad de mi vida. Sabol a mí, sabol a mí.